La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas miércoles 20 de diciembre del 2017 tercera semana de adviento laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya el señor está cerca venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor está cerca venid adorémosle himno que viene cristo repiten con su clamor los profetas previniendo que la gracia de la redención se acerca se anuncia nuestro mañana los corazones se alegran anunciadores de gloria miles de voces resuenan fue el primer advenimiento no de castigo ni de pena sino por curar heridas salvando a quien pereciera más que ha de venir de nuevo su venida nos alerta a coronar a los justos y a darles la recompensa luz perenne se nos brinda la salvación centellea y un resplandor nos convoca a las mansiones etéreas o cristo anhelamos verte cual dios en visión perpetua porque este gozo será bienaventuranza eterna amén desde sión vendrá el señor todopoderoso a salvar a su pueblo el antífona del salmo 85 oración de un pobre ante las dificultades inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu gran piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde sion vendrá el señor todopoderoso a salvar a su pueblo por amor de sion no callaré hasta que amanezca como una aurora su justo antífona del cántico dios juzgará con justicia los lejanos escuchad lo que he dicho los cercanos reconoced mi fuerza temen en sion los pecadores y un temblor se apodera de los perversos quien de nosotros habitará un fuego devorador quien de nosotros habitará una hoguera perpetua el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por amor de sion no callaré hasta que amanezca como una aurora su justo el espíritu del señor está sobre mí me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres el antífona del salmo 97 el señor juez vencedor cantata al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera gritad vitoriad tocad tocad la cítara para el señor resuenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamada al señor y rey retumbe el mar y cuánto contiene la tierra y cuánto se la habitan aplaudan los ríos aclamen los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu del señor está sobre mí me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres lectura breve está tomada del libro del génesis capítulo 49 no se apartará de judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga el que ha de venir aquel a quien le está reservado a quien rendirán homenaje las naciones responsorio breve sobre ti jerusalén amanecerá el señor sobre ti jerusalén amanecerá el señor su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre ti jerusalén amanecerá el señor el ángel gabriel fue enviado a maría virgen desposada con josé el antífona correspondiente al cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancado de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel gabriel fue enviado a maría virgen desposada con jose preces apreciada familia de hora con el corazón radio punto com en este tiempo de adviento oremos a cristo el señor luz que alumbra a todo hombre y digámosle con gozo ven señor jesús que la luz de tu presencia disipe señor nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones ven señor jesús sálvanos señor dios nuestro y durante todo el día daremos gracias a tu santo nombre ven señor jesús enciende nuestros corazones en tu amor para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti ven señor jesús tú que quisiste experimentar nuestras dolencias socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy ven señor jesús te presentamos señor las intenciones de teresa retana a isa cámara libor lay por las intenciones de sor elena julio sonia denis pérez maria luisa mejía pilar españa denis pérez y familia elza fuguet teresita echeagaray y familia leonor silva sofí juárez césar gamarra maría lourdes belandría molina marta figueroa y familia leonor silva maría cristina pérez partida ven señor jesús por la salud física y espiritual de seidi padilla teresa lópez miguel ángel domínguez norma chayven teresa retana pide por la salud de su hijo y por todos los enfermos del alma de la mente y del cuerpo ven señor jesús pedimos por el alma de david ballena dalia fuguet moisés sayas adela morales manuel antonio almestar jacinto sila juan lópez juan marino tinoco pedro gallo gustavo ramírez silvia valdivia y todas las benditas almas del purgatorio ven señor jesús en un momento de silencio presentémosle a jesús por lo méritos de su divina infancia nuestras intenciones libres ven señor jesús recitemos las palabras de jesús pidiendo al padre que venga a su reino padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios nuestro cuyo verbo inefable fue recibido por la virgen inmaculada cuando aceptó tu designio manifestado por el anuncio del ángel inundada por la luz del espíritu santo fue convertida en mansión de la divinidad concédenos que también nosotros a imitación suya aceptemos siempre sincera y humildemente tu voluntad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén